¡Mirad lo que he encontrado! No lo toques, tío. Te va a matar. ¿Cuánto falta para que llegue el jefe? Llegará. Rayleigh dice que ha visto al murciélago. ¿También está aquí? ¿En Arkham City? ¿Por qué iba a venir aquí? Tenéis que calmaros de una vez. ¡Spatman! ¿Qué diablos? Siento decepcionaros, chicos. Soy solo la pobre de mí. ¡Vamos a morir aquí! Ahora que ya me he ocupado de todos, es hora de sacar lo que busco de la caja fuerte. ¿Con qué intentas jugármela, eh, Harp? Pues de eso nada. Quita tus sucias zarpas de eso ahora. Despierte, señor güey. Tenemos mucho de qué hablar. Strange. No te saldrás con la tuya. Ya lo he hecho. Soy Vicky Bale, en directo desde Arkham City. La polémica superprisión construida en el corazón de Gotham. En unos momentos, Bruce Wayne comparecerá en directo para explicar su repentino interés por la política de Gotham. El famoso playboy millonario nunca se ha distinguido... Multimillonario, Vicky. Los millonarios están pasados de moda. Supongo que se consideraba usted intocable. Pues, como puede ver, nadie es intocable. Gracias. Gracias, Gotham. Presos dentro de estos muros. Los líderes de las bandas libran una guerra sangrienta en mitad de nuestra antaño gran ciudad. Todos los presos del psiquiátrico de Arkham y la presión de Blackgate han sido trasladados a este centro. ¿Cómo va a ser seguro para los habitantes de Gotham? Cierre Arkham City. Está fuera de control. ¿Cerrarla? Antes de que acabe esta noche, seré un héroe. Igual que tú, Batman. Hoy, inicie una campaña para cerrar Arkham City y hacerte Gotham. Una ciudad segura. Recomendamos a Wayne. Es un objetivo peor. Rodeadle. Arriba las manos, Wayne. Tenemos a Wayne. Objetivo presunto. Debería darle las gracias. Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman. Y ahora que le tenemos, el protocolo 10 ya puede empezar. Será mi legado. Un monumento a tu fracaso. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. Sois míos, nuevos presos. Permitidme que me presente. Soy el profesor Hugo Strange. Y estoy a cargo de las instalaciones de Arkham City. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Creías que no íbamos a oírte? ¡Ayudadme! ¿Qué diablos estás abiertas? ¿Qué diablos estás abiertas? ¿Qué diablos estás abiertas? ¿Qué diablos estás respetando? ¿Habéis sido separados de la buena gente? Bienvenido a Arkham City. ¿Qué haces tú aquí, Wayne? ¿Has matado a tu mayordomo? Aquí dentro vas a morir. Vas a ser mi esclavo, Wayne. Eres mío. Al suelo. ¡Ahora! ¿A qué estás esperando, Wayne? ¡Fila A! ¡Vamos! Wayne, pasa la fila A. ¡Eh, Wayne! Dicen que el pingüino ha puesto precio. ¡Vosotros dos, apartaos! Wayne, ven aquí. ¿Aveno? Trabajaba. ¿Y a ti qué te importaba? A ver. Odió al... Bruce Wayne. Ven con mi lista. Ven. ¡Muévete, preso! Bajad las armas. El señor Wayne no causará problemas. ¿Verdad? Señor Wayne. Pero dejadle a las esposas. Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? ¡Firmad las puertas! ¡Preparad la insancción! No puedo creer que... Nuevo prisionero. Prisionero. Bruce Wayne. ¡Qué bien! Ahí estaba yo, informando de tu rollo de hermana de prensa. Y ahora estamos los dos aquí. Supongo que eso te enseñará a no meterte en política, ¿verdad? Prisionero. Escúchame bien. Cuando abran la puerta, que no te entre el pánico. Quédate cerca de mí. No pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida. Mantened la calma. Intenten asustarlos. Lo siento, tío. Aquí es Sálvese quien pueda. No hay contigo, solo te van a confundir una rabia. ¡Ayúdame! No es más que el prisionero. En pie. He dicho que arriba. Vaya, mira quién es. Bienvenido al infierno, Bruce. Cha, cha. Luces fuera, ricachón. ¡A despertarse, Wayne! ¿Qué te pasa? ¿Quieres que llame a tu mayordomo? Cabe pot. Oh, ¿te acuerdas de mí? ¡Qué detalle! Tu familia destruyó a la mía, Wayne. Esto es... Bueno... Digamos que es una venganza la antigua usanza. ¡Achacadle! Creo que me ha roto la maldita mano. ¿Sabéis quién soy yo? ¡Abrid esta maldita puerta, ahora mismo! ¿Cómo lo ha hecho? ¡No! ¡No! ¡Cuando esta banda acabe contigo, pienso partir de todos los huesos de las dos manos personalmente! No puedo contactar con Alfred desde aquí abajo. Tengo que subir más arriba. Sabía que eras demasiado gallina para enfrentarte a mí, Wayne. ¡Eh, socorre! Trepa como un maldito mono. No necesitarás nada. Alfred, ¿quieres mi posición? Más o menos, señor. Hay más interferencias de lo normal. Necesito una entrega inmediata en la azotea del edificio de Ace Chemicals. Estoy yendo a ciego. Por supuesto. He visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche. ¿Que te arrestaron era parte de tu planta desde el principio? No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara con Hugo Strange. ¿Y qué tal ha ido? No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo llamado el Protocolo 10 le hará famoso. No puedo salir de Arcancelio hasta que sepa qué es. ¿Ha llegado ya, señor? Usted. Alfredo, le he quitado una llave descodificadora a un guardia Tiger. Voy a colarme en sus comunicaciones. A todas las unidades, aquí Tiger Aire 4. Tenemos confirmación de que la presa 4011 está en los juzgados. Repito, Catwoman está en los juzgados. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Dent. Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas. Dejan que dos caras se diviertan. Entendido. Eso no suena nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent por todo lo binario podría no ir bien a la señorita Kyle. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. La única forma de sobrevivir en este sitio es ganándonos un poco de respeto. Miedo. Así es como nos respetarán. Tenemos que demostrarles cómo hacemos las cosas. Pero debemos ser justos. Al fin y al cabo, esto es la casa de la justicia. ¡A la mierda la justicia! Mátala y todos nos temerán. Traigan a la acusada. Tú sí que sabes dejar a una chica colgada, Harvey. ¡Eh! ¿Te has hecho unos retoques? Eso es por robarnos. A nosotros no nos roba nadie. Ah, lo siento. He sido una gatita muy mala. Desátame y te lo compensaré. A ver si la moneda cree que estás diciendo la verdad. La clave es cargarse al matón de la pistola. Sin él, el resto de la sala no será hombre. Bienvenidos, habitantes de Arkansiri. Da gusto ver tantas caras nuevas entre el público. Caras nuevas para la banda. Hoy vos ofrecemos una nueva y emocionante oportunidad. Dos oportunidades. ¡Qué corred! ¡Estás en mi camino! Nuestro amigo Batman ha llegado. ¡Cogerle y rajadle dos! ¡No eres bienvenido en mi juzgado, Batman! ¡Estáte quieto, Batman! ¡La gata es mía, Batman! ¡Protesto! ¡Protesto! Denegada. Cara o cruz, gatita. ¿Con cuál de los dos salgo de aquí con vida? Con esta no. Es hora de morir. Voto por aplazar la ejecución. Sin pistola, Hart, qué pena. Esto va a doler. Dos pistolas, zorra. Creía que eran los gatos los que tenían nueve vidas. ¿Cómo lo llevas, Hart? Ven con la gatita. ¿Nunca te han dicho que estás lleno de sorpresas? He pensado que necesitarías mi ayuda, Selena. Tienes razón. Me he roto una uña ahí dentro. Muy graciosa. ¿Y qué necesitas, superdetective? El protocolo 10. ¿Qué sabes de eso? Nunca lo he oído. Eso no es lo que quería oír. ¿Y The Strange? No me fío de él. Desaparece durante años y de repente le ponen al mando de Arkham City. Se rumorea que trabaja para el Joker. Y están planeando algo muy especial solo para ti. A lo mejor eso es el protocolo 10. Brilla, brilla, murciélaguito. Mira cómo mato a tu gatito. El exfiscal del distrito ha dicho algo sobre... ¡Oh, qué diablos! Nos vemos pronto, Batman. Este sitio es peligroso. Me gusta. ¿Estás esperando un beso? Era el Joker. Aquí no estás a salvo. Nadie lo está. Puede ponerse en pie. Dame un segundo. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Esa loca se cree que puedo curar al Joker. ¿Qué le pasa? Tiene algo en la sangre. Una especie de toxina. Y le está matando. Culpa a una cosa que se llama Titán. ¿Titán? Sí. ¿Sabes tú de qué está hablando? No paraba de hablar de su última risa. ¡Ah, ah, ah, doctora! ¿No se supone que esa información es confidencial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe lo que estamos diciendo? Sellad bien esa puerta, chicos. No queremos que los bichos escapen. Al menos así no entrarán. Estamos a salvo, ¿no? Espere aquí, doctora. ¿Qué diablos estás haciendo? Tengo que salir de aquí. Alguien tiene que detener al Joker. Quédese aquí. Estará a salvo. ¿Está seguro? Si oye venir a alguien, escóndase. Volveré. Sorpresa, Batman. Te presento a Don Martillo. Te va a enseñar un poco de modales. Arkham City es donde vas a morir. No. 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 ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Tú! Aparta de mi camino, Will. Déjanos en paz, Batman. Déjame a solas con él. He dicho que te apartes. ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Le has perseguido durante años! ¡Le has dado mil palizas! ¿Y para qué? ¿Por qué eres tan malo? ¡Sorpresa! ¡Has picado en el viejo truco del Joker falso Batman! ¡A batear! Parece que el detective va a estar ocupado con el Joker un rato. Bien. Así la gatita tiene tiempo para jugar. ¿Y ahora qué? ¿Ayudo al alto, tristón y guapo? ¿O me hago con todo el botín que el profesor Strange tiene metido en esa caja fuerte suya? Lo sé. Una decisión difícil, ¿verdad? ¿Qué va a ser? ¿Busco al cocodrilo para que me haga un agujero en la caja fuerte? ¿Le pido al pingüino unos explosivos? No es mi estilo. Siempre prefiero un toque femenino en estas situaciones. Quédate donde estás, Hiedra. Voy a por ti. Hola, Hiedra. ¿Estás ahí? No tenías que haber venido aquí. Oh, venga ya. No irás a guardarme rencor por eso toda la vida, ¿verdad? Las has matado a todas. Solo eran flores, Hiedra. Te compraré unas nuevas. Conozco un sitio que... Venga, pelirroja. No podemos... Por el amor de... Eh, Pami, tengo una idea. Si quieres un novio, ¿qué tal si sales por ahí de copas? Matarla por mí. Sí. Me he pasado semanas perfeccionando las toxinas. ¿Quieres cuidar tu patético saco de carne que tienes, Tom? ¿Has terminado, pelirroja? No. De verdad, ¿crees que puedes vencer a la madre? Oye, pelirroja, solo necesito tu ayuda. Jamás. Nunca más. Hace falta tener caras, Ellie. Vuelve aquí, Harley. Pero yo quiero saber quién es, cariñito. Nadie es quien dice ser querida. ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira. No te pasa nada, malo. Eres muy amable. Pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas. Pon mi sangre, por ejemplo. Ojalá pudiera. Esta cosa me está matando. ¿Y a mí qué le importa? Porque ahora hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman. ¡Venga ya! No me digas que no es lo que siempre has querido. Mira, se nos acaba el tiempo y necesito tu ayuda. Casi tenía la cura. Estaba a punto, pero entonces me la quitaron. Pues moriremos los dos. No me importa. ¿Ah, no? Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo. ¿De qué estás hablando? ¡Uy! No te lo he dicho. Llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad. Con que eso es el protocolo de envenenar a Gotham. Me esperaba algo más. ¿Protocolo de? Nunca había oído eso. ¡Agárrate! ¡Estaremos en contacto! Te escucho. ¿Alguien se siente un poco débil? ¿Qué quieres? ¡Oh, Batman! ¡Alegra esa cara! ¡Que no te vas a morir! ¿Dónde está la cura? ¿Quién la tiene? Le he pedido a nuestro gélido amigo Mr. Fritz que la prepare. Pero ha desaparecido. Le encontraré. ¡Me apuesto! Así que por fin has decidido aparecer, ¿verdad? Suéltale, Senrid Teler. Son inocentes. No seas estúpido, caballero oscuro. No se encontrarían en la inclinizada en la que se encuentran actualmente y se hubieran pensado un poco más allá, ¿no crees? Pero si resuelves la próxima pasada y otros cuatro desafíos equivalentes, lo salvarás. Y si no, morirán y veremos si la sociedad se desmorona con su fallecimiento. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Eso implicaría una enfermedad mental o un desvarío. Y yo no sufro ninguna de ambas cosas. Ah, y sí, puedo verte, Batman. Veo que has empezado a entender esta sala. Disfruta de la gloria de tu creativa conquista. Será Raúl. Espero que no creas que todos mis puzzles van a ser tan fáciles. Por favor, ayuda. No te sientas muy complacido con lo mismo, caballero oscuro. Esa sala era una de las más malas. 625925. 625925. Es lo que me ha dicho que te diga. No sé qué significa, pero dijo que mataría a los demás si no te decía exactamente lo que ha dicho. ¿Y por qué no te dice lo que quiere directamente? Porque está loco. No me digas. Demasiado pronto, caballero oscuro. Lo que te falta para encontrar a los rehenes son secretos. Y no tienes suficientes. ¿Sorprendido de verme, Batman? Un poco. La última vez que te vi, estabas atado al capó de mi coche. Sabías que eso no me mataría. Ni lo intentaba. No estoy de humor para pelear. ¿Qué estás haciendo aquí? La fórmula titán de la doctora John. El payaso sacó una parte de la isla de Arkham antes de que tú le detuvieras. ¿Cuánto más ha conseguido sacar el Joker fuera de la isla? Demasiado. Por eso estoy aquí. No permitiré que la basura de esta ciudad abuse del titán. La doctora John me utilizó para crearlo. Es mi deber destruir lo que quede. Te ayudaré. Pero entiende una cosa. Como intentes algo, acabaré contigo también. Según encontremos los contenedores del titán, los destruimos. ¿Hecho? Por supuesto. Cada contenedor tiene una baliza incorporada. Quedaban doce contenedores en esta ciudad. Recuperamos seis cada uno y nos reunimos aquí. ¿Seis cada uno? Bien. Hoy no es un buen día para mentirme, Bane. Recuérdalo. ¡Ayúdame! Yo que tú no haría eso. ¡Enséñale lo que tenemos! ¿Qué, Batman? ¿Has venido por la poli? ¿Por el hombre de hielo? ¿O por mí? Había venido solo por Frizz y los rehenes. Pero ahora también pienso acabar contigo. ¡Uuuh! ¡Qué miedo me das! Y más que te va a dar. ¡De verdad! Miras, soy lo que podría llamarse un coleccionista. Si alguien quiere algo, me gusta pensar que yo lo tengo. Y si no lo tengo... ¡Lo consigo! ¿Y sabes qué? Ahí atrás tengo una vitrina que lleva tu nombre. Esperando a que yo la llene. ¿Y sabes qué? Aquí estás. Justo donde yo quería tenerte. Bueno. ¿Qué me dices? ¿Vas a ser un chico bueno y rendirte por las buenas? Ya no eres el que da las órdenes por aquí, Cabepot. Esperaba que dijeras eso. Mira a tu alrededor. Esta horrible banda de psicópatas me están suplicando unirse a mí. Pero por desgracia para ellos, hoy solo acepto a los mejores. Y hoy los mejores son aquellos que puedan matarte. ¡Salid de ahí, chicos! ¡Chao! ¡Empieza la prueba de iniciación! ¡Machacarle! Ahora mejor que huyas, Murciano. No deberías haber hecho eso, Batman. Estás obligando a sacar la artillería pesada. ¡Oh! ¡No parece muy contento de verte, Batman! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Para! ¡Vamos! ¡Buena suerte! ¡Vamos a morir aquí! ¡Vamos a morir! He encontrado al pingüino. ¿Y Mr. Freeze? ¿Ha localizado la cura allá? Todavía no. La situación es peor de lo que creía. Pingüino tiene reservas de la fórmula, Titán. ¿Qué tiene aquí? ¿Cómo ha sacado el Titán de la isla de Arkham? Las biolecturas de tu traje están disparadas. Gracias por presentarte, Oráculo. Alfred, pon a Bárbara al día. Por supuesto. Estaremos en contacto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te muevas, chico! ¡No! 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 Cuando acabes aquí dentro, puedes reunirte conmigo en el Salón Iceberg para volver a darte una pariza. ¡Disfruta de ese polo poli! ¡Estoy aquí! ¡Por favor! El hielo parece inestable. Tengo que moverme despacio, tomarme mi tiempo. ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Aguanta! Aquí deberías estar, ¿no? Gracias. ¿Eres de la comisaría 13? ¿Y el resto de tu equipo? Hay dos hombres más en esta sala. El pingüino los ha congelado y luego ha ido a por mí. He corrido y... bueno, ya habrás visto lo que ha pasado. Iré a por ellos. Tú espera aquí y procura entrar en calor. Lo siento Batman, ¿se me ha olvidado mencionar a mi anelito de ahí abajo? ¡Qué preferido a Peque! ¿Quién iba a imaginar que un pez tan grande podría ser tan útil? Yo no, eso seguro. Es un camión de la basura móvil. Todo lo que quiero a su tanque, desaparece. Problema resuelto. Problema resuelto. Los policías infiltrados me necesitan. Si los dejo en el hielo, morirán congelados. Los policías infiltrados me necesitan. Si los dejo en el hielo, morirán congelados. Si los dejo en el hielo, morirán congelados. No puedo irme sin liberar a los demás policías infiltrados. No puedo irme sin liberar a los otros. ¿De dónde ha sacado el pingüino esa pistola? Se la ha robado a Mr. Freeze, pero pienso recuperarla. Están usando gafas de imágenes térmicas. Todo el que las lleve podrá verme escondido en la oscuridad. La cura del Joker. ¿Dónde está? Olvídate del payaso. Quiero a Cavepot. Tiene mi traje, mis armas. Acabaré con él. Lo que me ha hecho. El pingüino es mío. Tienes que concentrarte en esa cura o muchos inocentes morirán. Tú no lo entiendes. No puedo completar mi trabajo sin eso. Debo tenerlo. Todo depende de ello. Todo. El pingüino se protege con tu pistola de hielo. ¿Cómo puedo burlarla? ¿Crees que soy idiota? ¿Por qué iba a decirte eso? Porque si no puedo burlarla, no podré ayudarte a recuperar tu traje. Piénsalo. Tienes mala cara. Y si tú mueres, ¿qué le pasará a Nora? ¡No metas a mi mujer en esto, Batman! No te dejes engañar por la situación. No somos amigos. ¡No! No es un buen día para cabrearme, Victor. ¡Para! Hay un chip de seguridad que incorporé al traje para impedir que nadie usara mis armas contra mí. ¿Y qué tal te fue con eso? ¿Por qué no vas a por ese dispositivo de seguridad y te buscas la forma de pararle tú solito? Ha sido un placer. Sigue pensando en esa cura. Yo te traeré tu traje. Parece que el hielo empieza a derretirse. ¡Ché拉é! ¡Gracias! ¡Gracias! Elvis. Estaba siendo atacado por la banda del pingüino. Está a salvo. Gracias a Dios. Hemos sido compañeros durante cinco años. Dios, cómo quiero a ese feo hijo de perra. Está en la entrada al museo. Cuando encuentre a todos, podréis volver. Cuando salga de aquí, pienso hacer lo que haga falta para acabar con Cabepot. ¿Con qué ese es el famoso traje de Frisk? Por desgracia. ¿Pero qué haces? Cuando salga de aquí, espera diez minutos y luego llévale esto a Frisk. No te hará nada. No hay problema, Batman. No hay problema. No hay problema. need ¡Suscríbete! 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 Hola, Batman! Se que eres... No puedes ganar, Batman. Ya eres mío, Batman. ¿Sabes qué, Batman? Este te lo doy gratis Ven a intentarlo Si no tienes miedo, claro Tengo que acercarme a tu nuevo Antes de activar el manto Tengo que usar el manto para burlar ¡Ayúdame! Debería activar el manto de seguridad ¡Eh! ¡Venga, dispara, maldito seas! ¿Qué diablos le pasa a este trasto? ¡Atrapo! Estás acabado, Cabepot ¡No! ¡Perdóname! Por favor, no me hagas daño Eso no te lo puedo garantizar ¡Ni yo! He intentado ayudarte, Batman He dado la oportunidad de acabar con esto Y largarte, pero... ¡Oh, no! Tenías que ser el gran... Pues, ¿sabes qué? Desde aquí arriba Se te ve muy pequeño ¡Oh, no te pongas triste! Tengo una sorpresita para ti ahí abajo ¡Vamos! 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 El lunes nació, el martes se bautizó, el miércoles se cazó. Me lo encontré ahí cuando compré este sitio. Y me es muy útil. ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Basta! ¡No! ¡Qué diablos estás haciendo! ¿Qué estás buscando? Bueno, vamos a ver cuánto puede aguantar ese hijo de perra. Sí. No, no, no. No, no, no! ¡Eso tenía fin de hacer, ¿no? De los marcas de pesadas importantes ¡Vamos a trabajar con los malditos explosivos! ¡Da en serio! ¿Qué has hecho? ¿Se ves? ¡No puedes matarte! ¡No puedes! ¡Mira por donde! ¡Nadie puede matar a ese perro! ¡Mira por donde! ¡Mira por donde! ¡Vaya! Estas verdaderos, qué falta de peligro. ¡Deja la walking! ¡No! ¡Oh,protoda! ¡Suscríbete! ¡Si no! ¡Gol! ¡Sólo quedamos tu y yo! ¡Anciélago contra pingüino! ¡Este sitio es mío Batman! ¡Lérgate de aquí! ¿Dónde está Gabby? ¡Vaya! ¡Mira quién eres, Mr. Cheese! ¡Basta! ¡Freeze! ¡Basta! ¡Por supuesto! Se arrepentirá de lo que ha hecho, señor Cabepot. ¡La cura! No hay cura. ¿Qué? Tal vez debería explicarme. Crear un antídoto para la enfermedad que aflige al payaso era fácil. Por desgracia, la cura se degrada muy rápido. Necesita un elemento restaurador. Una especie de enzima reafirmante. Sin ella, se descompone antes de poder ayudar al portador. He visto esto antes. Encontrar la enzima apropiada no es el único problema. Tiene que estar adaptada y unida al ADN humano. Eso nos llevaría décadas. Es un tiempo que no pareces tener. ¿Y si te dijera que conozco a un hombre que lleva siglos expuesto a esa encima? ¿Qué hombre se llama Rasal? Tráemelo aquí. Solo necesito una muestra de su sangre. Es tu única esperanza. Rasal Gull está muerto. Entonces, el payaso y tú estáis perdidos. No exactamente. Necesito que alguien me diga dónde está su cuerpo. Y podré ir a despertarle. Blasfemo, no eres digno de hablar del gran Rasal Gull. Eres un iluso. Has dejado escapar a tu única esperanza. No, dime. Si Rasal Gull está en Arkham City, tengo un rastro. Diré que no está ahí. La única forma de encontrar a Ras es ponerle un transmisor. Tendré que acercarme. Verás. Tendré que acercarme. Luzu es convertirnos a las asociations y desenvi stellen en base. leahi rasal. Pero, mirá en altura. Si, que te diga algo así. lo que creo que alguien es tan ashore. Y de esperarект. ¿Refes? Ese Alberto ПосóparetOR. Tendré que acercarme. Just como su aprender a ASEANigs, va a Aimar antes por un lugar justo porZalo respecto. en hacer un espacio de ciudad de Serieña. ¡Suscríbete! No necesitaba tu ayuda ¿En serio? Pues no parecía eso desde donde lo he visto yo Lo tenía todo controlado ¿Por qué te envía Alfred? Estaba preocupado por ti Toma esto, analízalo y empieza a buscar en hospitales y salas de urgencias Todo el que tenga esta sangre morirá en menos de 24 horas ¿De quién es la sangre? Ah, es tuya, ¿verdad? La llevaré a los hospitales y volveré, necesitas mi ayuda aquí Yo puedo con esto, te necesito en Gotham Las cosas podrían ir a peor, mucho peor ¿Tú crees? Si es verdad que Strange sabe quién eres ¿Qué pasará si se lo cuenta a todos? ¿Cómo vas a...? Créeme, encontraré la forma Si me necesitas, ya sabes dónde estoy Lo sé Y ahora vete La señal del localizador sigue más allá de esa puerta Pero parece que lleva décadas sellada Los asesinos estarán usando otra forma de entrar Estos deben de ser los famosos guardianes mecánicos de Ciudad Maravilla Parece que sus obras eran muy avanzadas Detecto una especie de cinta de memoria que usaban Casi un vídeo primitivo A lo mejor puedo escanearlo y analizarlo Los vídeos de seguridad me muestran por dónde se fue la asesina Ha debido de usar una entrada secreta Tengo que encontrarla Parece que aquí encaja una espada El protocolo 10 comenzará en 4 horas ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bruce, Bruce, ¿me oyes? Tus constantes están bajando. Es como si cayeran en picado. Tienes que encontrar eso que estás buscando. Ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, gracias a Dios. No pienso adornártelo. A este paso yo diría que unos minutos. En serio, Bruce. Tienes que decirme qué quieres que haga. ¿Qué le digo a Tim que haga? ¿Sabes? ¿Cómo no? Lo conseguiré. ¿Qué le digo a Tim que haga? No hay amigos que puedan salvarte. ¡Basta! Hola, Talía. ¿Cómo nos has encontrado? He reconocido a tu guardia personal. Solo tenía que... ...seguirla. Por favor, mi señora, me ha engañado. Vete. Ya me encargaré de ti luego. No hacía falta dejarte arrestar para verme, Bruce. Después de la noche que pasamos en Metrópolis. Podías haberme llamado. No he venido por ti. ¿Dónde está Rush? Se ha vuelto a morir. Necesito que le despiertes. Solo un verdadero sucesor puede comparecer ante el gran rasalguro. Mi padre siempre quiso que estuviéramos juntos. Para dirigir su ejército. Imagínate. Tú, yo, un mundo mejor. Tu cara. ¿Qué te ha pasado? He venido para ocupar mi lugar a tu lado. ¿Quieres convertirte en un asesino? ¿Por qué iba a confiar en este cambio? ¿Has visto mi cara? ¿Crees que no he cambiado? ¿Estás preparado para las pruebas del demonio? Debes demostrar que estás dispuesto a cegar una vida para salvar al mundo. Estoy preparado. ¡Pues que comiencen las pruebas! Miles de guerreros han caído en su búsqueda del demonio. Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más que unos niños. Luchando contra la enormidad de la creación. He visto cosas peores. Nada puede prepararte para lo que viene ahora. El destino decidirá tu suerte. No fallaré. He escuchado esas palabras cientos de veces. Esperemos que tengas razón. Tu viaje comienza atravesando esta puerta. Empecemos. ¿Estás seguro, Bruce? Solo un hombre ha superado este calvario. ¿Intentas convencerme de que no lo haga? Claro que no. Es que... Solo quiero que estés seguro. Cuando la sangre del demonio entre en acción, estarás tú solo. Como siempre. Pues que los espíritus tengan piedad. Bienvenido, detective. Soy el gran rasalgur. Ante ti se encuentra la prueba del demonio. Simplemente bebe el calé. Es así de simple. Bien, nota como la sangre del demonio corre por tus venas. Restaurando tu salud y doblegando tu voluntad. Tu siguiente tarea es muy simple. Sígueme por este mundo y habrás completado la prueba. Pero si tocas algo por el camino, morirás. Estas pruebas demostrarán si eres lo bastante fuerte para liderar mis fuerzas. Para salvar al mundo del mal que lo destruye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres tú aquel que he estado buscando, detective. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años. Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don. Veo que tu cuerpo se debilita. La pequeña cantidad que te he permitido beber solo te mantendrá con vida unas pocas pero valiosas horas. Es hora de que tomes la decisión definitiva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es hora de enfrentarte a mí en persona. Completa este desafío final Y la sangre del demonio te dará el don de la vida eterna Has hecho bien, detective Ahora ven a buscarme y a cobrar tu recompensa Lo has conseguido Pareces sorprendida Claro que no, nunca perdí la fe ¿Dónde estarás? Tengo que verla enseguida, se me acaba el tiempo Tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta Rezo para que los espíritus sean bondadosos Ras Albu Padre Bienvenido, detective Es hora de tu desafío final Mátame Ocupa mi puesto como cabeza del demonio Es tu destino Jamás mátame Ni siquiera a ti ¿Qué? Me has mentido Tengo una muestra de la sangre de tu padre Esta era la única forma Permíteme que te ayude Usa mi espada Cógela Es toda tuya No Y esa Es tu respuesta Final Cógela Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ahora, solo uno de los dos puede salir con vida. Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad. Tenías que haberte unido a nosotros. Contempla el verdadero poder de mi fosa. ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¿Qué estás haciendo? Escúchame, detective. Y escúchame bien. Tú me matarás y liderarás la Liga de los Asesinos. Porque si no te unes a nosotros, mataré a la única persona que has amado. Esto no formaba parte del plan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias haberme matado! Sí, debería. ¿Qué clase de hombre sacrifica a su propia hija? ¿Y tú? Me has mentido. Creía que me amabas, Bruce. Creía que querías unirte a nuestra cruzada. Talía, yo... No. Los dos sois tal para cual. Te veo viejo, Ras. ¿Qué está pasando, de verdad? He usado la fosa de Lázaro demasiadas veces. He vivido 600 años. Mi mente y mi cuerpo no aguantarán mucho más. Cada vez que entro en la fosa, tengo miedo de cómo saldré. La fosa de Lázaro te ha corrompido la mente. Piénsalo. Si tu fosa cae en malas manos, serás incapaz de detener siglos de destrucción. Es tu oportunidad de redimirte, Ras. Suspende tu cruzada. O volveré a por ti. No, por favor, no. Quiero saberlo todo sobre Strange. ¿Y qué pintas tú en todo esto? Se lo contaré todo. Strange vino a verme al psiquiátrico. Me dijo que tenía amigos. Amigos poderosos. La clase de gente que mueve los hilos. Yo solo tenía que hacer la vista gorda con sus experimentos y dedicarme a mi campaña. Me dijo que sus amigos se asegurarían de que ganara. ¿Quiénes son? No tengo ni idea. Nunca llegué a conocerlos. Financiaban todo. El dinero no era problema. Yo solo tenía que montar a Arkham City y poner al mando a Strange. Todo parecía perfecto. La escoria de Gotham se merecía un castigo. Sería mi legado. Strange ha ido arrestando a todos los que tienen pruebas contra él y los manda a Arkham City. Disfruta de tu legado. Bruce, detecto fuertes picos en el analizador biométrico de tu traje. Tu salud no... no tiene buena pinta. Acabo de tener una charla con nuestro viejo amigo Quincy Sharp. Me confirma que Strange trabaja con alguien más y pienso averiguar quién es. ¿De qué estás hablando? Tienes que llevarle la sangre a Freeze ahora. Lo haré. Solo tengo que... De eso nada. Tienes que volver al cuartel del CPGC. Por favor, Bruce. ¿Por mí? Impresionante, Batman. Dudaba que fueras a regresar. Soy un hombre de palabra, Victor. Ya deberías saberlo. ¿Qué pasa? 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 La fórmula está terminando. El proceso de unión parece haber tenido en sí. ¿Cómo te encuentras? No pareces estar bien. Dámela. Me temo que no puedo hacer eso, Batman. Has dado tu último tiempo. Por ti. No es momento para negociar. Yo creo que sí. El payaso tiene a mi mujer. Tráemela aquí conmigo. No te conviene. No te conviene hacer esto, Freeze. No te conviene hacer esto, Freeze. Yo creo que sí. vas a traer a mi amor. Vas a traer a mi amor. No te voy a matar. No te voy a matar. No te voy a matar. Ahora estás en mi mundo. Oráculo. Freeze me está atacando. Dame los datos de telemetría de su traje. Ya. No hay problema. Bruce, recuerda lo que pasó la última vez. No intentes vencerle en un combate cuerpo a cuerpo. Es demasiado fuerte. Bien. Ya están los pasos. Te los estoy enviando. El calor de tus pisadas te delata. No puedo permitir que Freeze me vea. Es demasiado fortuna. No puedo permitir que no me salga. Es demasiado fuerte. No puedo permitir que no me salga. No puedo vivir. No voy a matar. No puedo vivir. Escóndete si quieres, Batman. Pero... ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! 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 parece tan confundido que tal vez debería pues es muy fácil la verdad he colocado una pequeña idea en tu mente una especie de sugestión hipnótica a distancia es un tema muy complicado seguro que no lo entenderías pero como puedes ver funciona ahora eres mío eres mío y no hay nada que pueda hacer strange para evitarlo es que no vas a beber de tu té es un té especial mi té especial mi especialidad vete al infierno jarvis en pocas palabras de hecho ver lo que más querías que era cuenta 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 que predecible eres igual que alicia nunca haces lo que quiero si no hay por medio una absurda cantidad de controles psicoactivos pues si eso es lo que hace falta menos mal que ya los ha asimilado lo único que nos falta es el toque final un sombrero especial ahora eres mi soldado batman harás todo lo que yo te diga harás todo lo que yo quiera no 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 esto no está bien no puedes hacer esto ahora tu mente me pertenece relaja de un poco de nivel de la ciudad para la ciudad a la ciudad a la ciudad a la ciudad a la ciudad ¡Gracias por ver! He destruido los contenedores, Bane. Bien. ¡Al suelo, preso! ¡Ahora! ¡Ayúdame, Batman! ¡No podemos permitir que estos payasos se lleven al Titán! Como te decía, yo he destruido el mío. Supongo que tú habrás hecho lo mismo. En cierto modo, sí. El Titán es demasiado potente para usarlo contra mí. Lo necesitaba todo para mí. Ahora, hazme un favor. ¡Y muérete! ¡No! Sabía que no podía fiarme de ti, Bane. Así que te he utilizado. ¿Qué? Muy fácil. Has recolectado lo que quedaba del Titán. Ahora, puedo destruirlo. ¡Para! ¡Para! ¡Por favor! ¡Para! 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 La he encontrado, Freeze Está a salvo Nora ¿Dónde está? Estaba encerrada en el almacén 5B De los almacenes Falcone Está a salvo, Víctor Puedes ir con ella Gracias, Batman He dudado de ti Y lo siento Gracias por encontrar a Nora ¿Dónde está? Los modales no cuestan nada, Batman Un por favor no estaría de más Es decir, si tantas ganas tenías de curarte Solo tenías que pedirme Voy a tener que enseñarte un poco de respeto No hay nada que tú puedas enseñarme, Joker Venga ya Siempre hay algo que aprender Vamos a empezar con Fundamentos de una buena paliza Segundos fuera Estamos... Por favor, para No aguanto más Tus ganas me has vencido Espera He dicho a mí Decía a mí Y a estos tíos Nosotros ¿A qué estás esperando? Una última voluntad, ¿qué tal un chiste? ¿Qué tal un intercambio? Suéltale, quédate conmigo en su lugar Aquí los chistes los hago yo Talía, ¿qué estás haciendo? Represento al gran Ras Al Ghul, cabeza del demonio, maestro de la Liga de los Asesinos Pues mira tú qué bien Libera a Batman y te daremos el secreto de la inmortalidad No lo hagas Talía, será imparable ¿Qué? ¿Quieres decir que estás diciendo la verdad? Inmortal ¿Aceptas el trato? ¡No! ¡No! ¡Cállate! Tú primero, querida Te ofrecimos esta oportunidad Haz caso a tu corazón ¿Hemos terminado ya, Hiedra? Te lo he dicho, ese rollo de las flores no fue culpa mía Tú lo sabes y yo lo sé Tenías que haberlas regado Dijiste que las regarías Ahora solo queda una Y la tiene Strange guardada en su caja fuerte Pues en ese caso creo que podemos hacer un trato Tengo que entrar en su caja fuerte y creo que tú puedes ayudarme Si me ayudas a entrar, te consigo tu planta ¿Hecho? Debería matarte Vale ¿No hay beso? Me siento decepcionada Fuera Ahora Ahora Ahí está el almacén Y ahí están las lianas de Hiedra Buen trabajo, pelirroja Es hora de entrar ahí Vale, ahí está la caja fuerte Parece un protocolo de seguridad estándar de tres cartas La verdad, ya podría haber aprendido esta gente a estas alturas Esperemos que las llaves estén ahí abajo En los bolsillos de esos guardias Tiger ¿Qué está pasando? Alguien está abriendo la caja fuerte ¿Es un simulacro? Si lo es, no nos ha avisado Mira que intentar atraparme con tus plantas Ya te digo ¿Te duele mucho, Hiedra? Parece que hemos pillado a nuestro intruso Dale una decisión Oh, la noche no para de mejorar A ti pronto habrá muerto Y ahora también la tengo ¿Qué es el señor Itakai? A todas las unidades confirmación visual La fundición ha sido alcanzada Repito, la fundición ha sido neutralizada Bien Esperar a que el protocolo 10 se haya completado Y enviar una unidad a recuperar el cadáver de Batman Entendido, señor Vamos, Selina Tú puedes Sal de aquí como si nada Y déjale tirado Es fácil Nunca te lo perdonaría, Selina Salva a Batman Y luego sal de aquí No es que vaya a morirse Es Batman, ¿no? ¿Desde cuándo tienes conciencia? Es que mi trabajo no acaba nunca Aguanta, guapo Voy a salvarte Genial ¿Ves lo que tengo que dejar por ti, Batman? Más te vale Vaya ¿Qué tenemos aquí? He pensado que necesitarías mi ayuda Tienes razón Creo que me roto una uña ahí atrás Tú quédate con el mal humor Yo me encargo de las bromas Ahora ya sabemos los dos Que es el protocolo 10, ¿no? Si piensas detenerlo Tienes que darte prisa La y esta Y ya棒 Quédate Que Tienes embarrassment V Sub Tienes Corps Tienes Thanos Gracias por ver el video. Uno de los helicópteros debe tener el programa de control maestro. Solo tengo que encontrar ese helicóptero. Objetivos alcanzados. El sector 4 tiene más luces que una vez en la vida. Hemos perdido de vista Batman. Repito. Objetivo desaparecido. Hemos perdido contacto con Batman. Se ha ido. Objetivo alcanzado. Me aparecen múltiples blancos en el sector 2. Lanzamiento con éxito. Presos neutralizados. Múltiples objetivos caídos. Número de bajas elevado. Go. Tacha otros 20 reclusos más. Todos los objetivos alcanzados. Las bajas en el sector 1 alcanzan las 10. Lanzamiento con éxito. Bájase entre los presos. El escáner térmico de la zona muestra 15. No, 17 bajas. Tengo la clave. Me voy a la Torre Maravilla. La Torre Maravilla. Gracias. 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 ¡Alto ahí, Batman! Tenemos que hablar. Y sé que no podrás perdonártelo jamás si tus actos provocan la muerte de este pobre hombre. Tengo una pregunta para ti. Antes de mi llegada, esta ciudad se ahogaba bajo una oleada de suciedad. ¿Nunca has pensado que todo esto es culpa tuya? Tu presencia es lo que crea a estos animales, que se propagan como gérmenes. Has creado un entorno que permite que el germen se transforme, se vuelva más fuerte. Mira al Joker. ¿Existiría si no fuera por ti? Debe ser deprimente. Después de tantos sacrificios, eres tú el que tiene la culpa. ¡Ah, qué bonito! Por fin hemos vencido al gran Batman. Pronto ocuparé el lugar que me corresponde junto a mi maestro. Y gobernaremos este mundo. Así que gracias, Batman, por toda tu ayuda. Y ahora... Y ahora... ¡MATADLE! 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 ¡Vamos! ¿Habéis visto eso? ¡Se los ha cargado a todos! Un esfuerzo inútil, caballero oscuro. No puedes evitar lo inevitable. Haré que llueva fu... ¿Puede oírme, señor Wayne? ¡Claro que puede! Entienda una cosa. No puede vencerme. ¡Soy... intocable! No ha ganado. No puede ganar. Yo, Hugo Strains, soy su sucesor. Yo he salvado a Gotham. Oráculo, cierra todo este sitio. Será un placer. Lo has fastidiado todo. ¡Quítame las manos de encima! ¡Mira lo que has hecho! ¡Ese diosidad! ¡Vamos! Estás acabado, Strange. Tengo amigos muy poderosos, Batman. Esto es sólo el principio. No puedes pararme. Pronto estaré al frente de fuerzas que escapan a tu comprensión. He logrado lo que el gran Batman nunca pudo hacer. ¡Gotham estará eternamente agradecido aún! ¡Strange! Su papel ha terminado, Profesor Strange. ¿Por qué? He hecho todo lo que me pidió. Así es. Ha demostrado claramente que Batman es mejor que usted. Deja que muera, detective. Era tu marioneta, Russ. ¿Por qué? Me dijo que podría sustituirle. Esto era nuestra misión. Y no ha logrado llevarla a cabo. Pero... Cuando vino a mí con la identidad de Batman, le di esta oportunidad de demostrar su valía y le proporcioné unos recursos ilimitados para su plan. Ha estado cerca. Pero me ha fallado. Va a morir, Russ. Necesita asistencia médica ahora. Haz lo que desees, detective. Para mí ya está muerto. Estoy tan cerca. Deme una última oportunidad. Demasiado tarde. No doy segundas oportunidades. Hoy es un buen día, detective. Bueno. La gente está muriendo. El mundo no los echará de menos. ¿Por qué tú sí? Observa mi trabajo. Habrás derrotado a Strange. Pero esto... Esto no es más que el principio. Ven conmigo. Y limpiaremos este mundo. Jamás te equivocas, Russ. Te has convertido en lo que siempre has odiado. Y yo te detendré. La duda. Ordenado. Activa. Protocolo. 10. ¿Qué estás haciendo? Contraseña. Wayne. No. ¡Soy de ahí! No, no, no. No, no, no. Bruce, ¿estás bien? La torre ha explotado. Ya me he fijado. Gracias a Dios que estás bien. Russell Gould era el que financiaba a Hugo Strange. Todo este sitio era parte de su plan. ¿Estás de broma? ¿Y dónde está ahora? Digamos que tendrá que hacer un viaje a la fosa de Lázaro. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Luego te llamo. Ha surgido algo. ¡Hola, Batman! Sé que puedes oírme. No te pillo un mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí. Fíjate en tu novia. Como puedes ver, corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita estampada contra esta cámara. Ignórale, mi amor. Déjale morir. ¡Qué romántico! Lo malo es que me siento mejor que nunca. Y los dos sabemos que no puedes ignorarme. ¿Verdad? Bueno, escucha, Batman. He montado un pequeño show para ti. Va a ser la bomba de alfombra roja y todo. Pero tienes que darte prisa. Si tardas demasiado, la protagonista podría parecer muerta en su camerino. A todas las unidades aéreas, desen el ataque y regresen a la base inmediatamente. Repito, regresen a la base inmediatamente. ¿Dónde estás, Batman? Tengo tu entrada para el estreno en el bolsillo. Está justo aquí, junto a la finita isla de las Pelifas. ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás, Batman? ¡No! ¡Date prisa y siéntate, Batman! ¡El espectáculo va a empezar! ¡Vamos a hablar de esto! ¿Ahora quieres hablar? ¡Demasiado tarde, Batman! ¡Dame la cura! ¡Pero si ya tienes la cura! ¡Talia, no! ¡No! Problema resuelto. No era necesario. ¿Por qué? Tú no lo habrías hecho. No tenía alternativa. Siempre hay una alternativa. Tenía que salvarte. Harley Quinn se lo robó y yo lo he recuperado. Se acabó. ¡Sorpresa! ¡Oh, Mr. Jota! ¡Estás perfecto! ¡Rin-Rin! ¿Cómo ocultarle un secreto al mejor detective del mundo? ¿Lo sabéis? ¿Te pones justo delante de él? ¡Justo delante de esa nariz tan puntiaguda! ¡Y esperas! ¡Ya! El Joker quiere que creas que está enfermo y entonces... ¡Te pillé! ¡Has picado en el viejo truco del Joker falso, papa! ¡Dalía! ¡No! ¡No lo BAÍS! Lo siento, amado mío. No lo sabía. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Untra! ¡Más! ¡Bravo! Nunca has sido... Siempre. Bueno, a veces. Confuso, ¿verdad? Sé que yo en tu lugar querría saber qué diablos está pasando. Digamos que en momentos así es importante mantener las... ...apariencias. Pero primero, si eres tan amable... ...dame ya mi culo. Damas y caballeros, solo por esta noche... ...ante un servidor y haciéndolo de maravilla... ...les presento a... ...Drainface. Pero tú ni siquiera tendrías que estar aquí en carne. ¿Por qué te has apuntado con el choque? ¡Es el papel de mi vida! Una última oportunidad. ¡Relájate, Batman! ¡El último acto está empezando! ¿Y eres un mal? ¡Atramos allá! ¡Vamos 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 allá! Tendríais que estar matando a Batman, ¿os acordáis? ¡Eso es trampa! ¡Vale! 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 ¡No os quedáis parados! ¡Suscríbete! 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 Vas a hacer que llegue tarde a mi spa Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? Uy, lo siento. Muy pronto, ¿un cambio de paisaje te ayudaría a olvidar el dolor? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Rápido! ¡La cura! ¿A qué estás esperando? ¡Vamos! He matado a tu novia, he envenenado a Gotham y vaya No es ni hora de desayunar Y todos sabemos que me salvarás Todas las decisiones de tu vida acaban en muerte y desgracia Muere gente, te detengo Te escapa sin vuelta empezar Es como un chiste recurrente ¡No! ¿Ya estás contento? ¿Quieres que te cuente algo gracioso? Incluso con todo lo que has hecho Te habría salvado La verdad es que... ¡Tiene gracia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 No, 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 no. A todas las unidades, coordinen su... ¿Pero qué? ¿Qué diablos ha pasado ahí dentro? Batman, ¿qué ha pasado? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina